No sé si he traído a Nidorino Bueno, no sé si he traído a Nidorino Porque... Bueno, voy a traído a Nidoran No sé si he traído a Nidoran Porque lo soy yo de pillar a Nidoran Y ya con Nidoran haces la evolución completa Y no tienes que estar atrapando a todos Pero venga Voy a traído a Nidorino Que es el que me ha salido y ya está Ya sacaremos un huevo de Nidoran De hecho es probable que Nidoran no aparezca Pues mira, captura crítica Nidorino Al equipo Bueno, al equipo Me entendéis Atrapado Nidorino atrapado Dejámoslo ahí Vale, el dato de Nidorino ahí está Pokémon Pin Veneno Venga Nidorino al PC Al PC y a la colección Oye, Aerodáctil Pero bueno Pero Aerodáctil ¿Qué haces aquí, compañero? Sí, 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 grítame Ven para acá Aerodáctil Pero bueno Aerodáctil ¿Qué haces aquí, compañero? No sabía ni siquiera que aparecía Aerodáctil en este DLC Pero bueno, Aerodáctil es un grande, eh Aerodáctil es una bestia, tío Presión de Aerodáctil Bueno, Aerodáctil, tío Pero ¿qué haces aquí, compañero? Aerodáctil Velocul Para ti Para ti Te atrapan, ¿no? Uno Dos Tres ¡Cara que sí, Aerodáctil, tío! O sea, pues Aerodáctil me mola Me mola bastante Vale, ahí está Ahí está el Pokémon Fósil De la primera generación Aerodáctil, tío Y ha aparecido aquí de repente, de la nada Yo que me alegro Vale Eh... Por ahí no se ve una mierda El campo bajo cero Vale, por aquí no se ve una mierda Por aquí es por donde estaba Voy a meterme a la derecha ¡Hostias! Joder, como no fue difícil para mí Atrapar a este Para completar la Pokédex Y me lo pones aquí ahora Que se encuentra facilísimo ¡Estúdjornel! Pues, pues, pues Pues eres un mierdas, tío Eres un mierdas, estúdjornel Eres un mierdas, tío Como no fue difícil atrapar a este Porque tenía una probabilidad bajísima De aparecer Lo tuve que conseguir una incursión Repitiendo mil veces para que apareciese Y me la encuentro aquí ahora De primeras En fin ¡Midorina! ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas, Midorina? Nosotros pagamos a Midorino Pues oye, pues ahora toca cumplir con Midorina ¿La niebla está envolviendo? Vale, sí, sí, envuelve Envuelve Y atrápate Seguramente cuando termine esta sesión de grabación Iré a por Velozbols Pillaré cosas de 100 Velozbols O algo así Para que no falten, eh Para que no falten ninguna Y ocazobols también tengo que pillar Tengo 700.000 de dinero, tío El dinero no va a ser un problema Vale, Midorina, ahí está Perfecto ¿Qué quieres hacer? Pues, pues nada Al PC Bien Otro Stonejourner Otro Stonejourner No, no, no Estamos que lo regalamos, eh Estamos que lo regalamos Eso ya eran unas ruinas, eh ¿Vivikyu? Espérate, pero Vivikyu creo que lo tengo ya atrapado Vivikyu Otro con un ratio de aparición bajísimo Bueno, está La zona de los abomas La zona de los abomas no Weevae, Snorlax Estos Pokémon no los voy a atrapar Porque ya los tengo atrapados, ¿vale? No por nada Objeto de un solo uso Aumenta de ataque el Pokémon que lo lleva Si este recibe un ataque de tipo hielo Vale Hola, Snissle, Swap, Luan, Mommas, No Otro Mommas, No Los ocultos de momento no les estoy haciendo mucho caso Tío, no pillo ni una rama de Galanoeth, eh El Nidoking de antes, por cierto Ahí se ha quedado, eh Hola, Nidoran, ¿qué tal? ¿Qué le cuentas? Bueno, voy a atraparlo Y así, pues, evito de ver que están haciendo un huevo y tal Pues mira, pues ¿He atrapado a Nidorino? Sí, he atrapado a Nidoran Pero si atrapa a Nidoran Pues eso que nos juntamos Nidoran, vente para el club Vente para el PC, anda He atrapado a Nidoran a la primera No te vayas a poner pesado a Nidoran Porque no tendría sentido Nidoran ha atrapado Y todos contentos Bien Bueno, muchos Pokémon aquí Nuevo entre comillas Nuevo entre comillas Porque nuevo, nuevo Cien por cien Están los legendarios Y Slow King Perdón Vale Me gustaría pillar ramas en la nuez, eh Mini Z Bronson por aquí Vale, y aquí están las ruinas Podríamos entrar a estas ruinas Ojo, ¿qué pasa? Rin, rin ¿Qué pasa? Eh, comandante, soy yo Pioni ¿Qué tal todo? ¿Alguna idea de algo interesante Que compartir? ¿Dices que has encontrado Algunas ruinas? ¿En serio? Toma ya Seguro que se trata De uno de los lugares En los que hablan los rumores El lugar de los Gigantes legendarios ¿Cómo que la puerta está sellada? ¿Y encima tiene acertijos grabados? Pues se me acaba de ocurrir El nombre perfecto Para esta expedición Los Gigantes legendarios Tras las puertas selladas No se ha ocurrido mucho No me negarás que tenga mucho Cuento contigo Para resolver este misterio, comandante Hasta pronto ¿Me vas a mover solo? No, vale Pues entonces no voy a entrar a la ruina No voy a entrar a la ruina Vamos a ir por partes Vale, vamos a ir por partes Y ahora mismo la parte Se llama Calyrex Vale, y como la parte Actual se llama Calyrex Vamos a ir con la historia De Calyrex ¿Cuándo terminamos con Calyrex? Pues iremos a por los Reyes O iremos a por las aves Seguramente vayamos primero a A por los Reyes Porque creo que era la leyenda 2 Aquí hay una incursión Simplemente voy a venir a coger los vatios Y vemos que Pokémon sale Es... Es Snizzle Es un Morgren Uf, cuanta hierba, ¿no? Mucha hierba Oye, ¿tú eres nuevo? ¿Este es Clampen? No, ¿cómo se llama este? Lampen, Lampen Lampen Pre-evolución de Chandler Y evolución de Litwick ¿Tú eres nuevo? No me suenas, eh Ah, pues sí Ah, pues... Pues te tiro una bola a sombra No sé si lo voy a matar con golpe A ver Cuela o no cuela No es evolución final, eh No, pues va a aguantar Infierno Tomo ya Bueno, 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 Sobat Bueno, 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 y me quema Bueno, Sobat Sobat, querido amigo Estaba muy bien ahí de acompañante, ¿no? Porque te ves ahí bien chido Te ves bien fresco Con ese color anaranjado De Tu Saini, pero 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 Sobat no, eh Sobat no, eh No, 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 no No No, Sobat Lo vamos a cambiar de primer lugar Me gustaría poder llevarte, ¿no? Poder Poder llevarte visible Pero Pero no, no, no No puedo llevarte visible Lo siento mucho No puedo llevarte visible Porque Porque no, no, no No me das opción Solo me deja llevar visible El primer Pokémon del equipo Pues nada Slowbro, sígueme A tu ritmo, eh Yo no te voy a presionar Viejo cementerio A mí viejo cementerio Me suena A Pokémon Íntimo Fantasma He visto un Pokémon ahí ¿Qué es ese? Ese Hatrem, ¿no? ¿No se llama? Creo que sí que se llama Hatrem El viejo cementerio Que veo que es un poco Un poco lagaríntico Parece un poco lagaríntico esto Tío, ¿eso es un Poltygaste? Es un Poltygaste Otro Pokémon No fácil de conseguir, digamos Engalar No es fácil de conseguir Engalar A ver Tío, ¿las ramas de Galanox ¿Para cuándo? Que nos va a recoger Cascabel Alivio Eso es para mejorar la amistad No recuerdo Mimikyu Pues Mimikyu ¿Qué tal? No te trapo Pero porque ya Te he atrapado En otro momento De la vida A ver Por aquí hay algo Por aquí Hay un Hatrem Haciendo De transporte Y aquí hay un objeto Hechizo Misterioso Siniestro Objeto ¿Qué potencia Movimiento Debe llevarlo Un Pokémon Eh Un disco técnico ¿Qué es? Bola Sombra Pues mira Buen disco técnico La verdad Bola Sombra Es uno de los Mejores ataques De tipo fantasma Pues Slowbro ¿Qué pasa? No habías entrado Crack ¿Eh? Tira Hay un montón De objetos ocultos Pero Pocas ramas Pocas ramas Veo Lecho del gigante Aquí es donde Teníamos que venir Si no me equivoco Otro Mimikyu Por ahí andando ¿Algún Pokémon en la hierbalda? ¿Qué Pokémon es? Soy Nidolon Tío Pasando de Nidolon Hay un Clefable por aquí ¿Qué tal Clefable? Buenas tardes Audino ¿Qué tal? Buenas Mucha niebla ¿Eh? Demasiada niebla Pero bueno Nidoking ¿Qué haces por aquí? A Nidoking Antes también lo tendría Haber pillado Ya lo pillaré Bueno Nidoking ¿Qué te cuentas? Hostias No sé si se ve Muy cerca o algo Pero ese logro Se ve grandísimo Comparado con Nidoking Creo que la altura Tiene que ir más o menos igual El logro no es tan grande Que altura Quintica Nidoking Perfecto Perfecto Y a Nidoking Ya lo atraparemos Pero es interesante Atrapar a Nidoking Y Nidoking Porque hay que evolucionarlos Con piedra lunar Si no sé Si tendré piedras lunares Para evolucionar Entonces Si conseguimos Las evoluciones finales Mejor Lo más importante Sobre todo Porque aún que evolucionan Por intercambio ¿Qué pocas son? Esos Nidolans ¿No? Solo hay Nidolans Tío Y Nidoking Y Nidoking Y eso ¿O qué? Bueno No recuerdo haber visto Ninguno diferente Bueno Jaterin Pero Jaterin Ya Supongo que ya conocíamos Y esto en Jorreal También Cuando digo que ya conocíamos Digo que ya se podía conseguir En el juego Creo que Creo que me habéis entendido Aquí hay otras ruinas Mira Lo de antes me parece Que era de Regiro Pero no No Ruinas Son iguales Bueno Pues tenemos localizadas Estas ruinas Te las marca en el mapa ¿Me has marcado las ruinas en el mapa? No Aquí no me he marcado No me he marcado la ruina En mi nada Así que Pues pasando un poco No digo Porque si las marca Pues Me acerco al menos A la entrada Y A ver si no tengo que estar buscando Después Donde estaba la ruina No sé por donde tengo que ir ¿Será por ahí? Claydol Suela del gigante Vamos a ver No era aquí No, no Es aquí Lecho del gigante Busca al alcalde En el lecho del gigante Bueno Busca al alcalde En el lecho del gigante Ojo Incursión Incursión de Especial Había por ahí al fondo Vamos a buscar al alcalde No sé Donde está el alcalde ¡Alcalde! Tío Pensaré en un alcalde Me recuerda a Pedrerol Tío Todos recordaremos ese Espero que todos recordéis Ese momento de Pedrerol Con el alcalde de Vigo Sobre todo el vídeo En Cracovia En Cracovia Tío Buenísimo Bueno Volvemos al juego Y tenemos aquí un Silveon Lo voy a intentar atrapar Porque creo que es el Silveon Creo que yo es de nivel bajo Y he dicho Mira pues Este Silveon va a tener buen nivel Si consigo atraparlo bien Y si no pues Pues no pasa nada Pues lo mato Y ya está Si consigo atraparlo Pues mira Va a ser mejor que mi Silveon Seguro Al menos va a tener más nivel Y ya eso No es poca cosa Así que Silveon Ahí está Enviamos a la caja del PC Y he atrapado aquí El Pokémon de tipo Hada Chandelure Bueno Chandelure Hemos quedado en que lo tenía No sé dónde aparece No sé si aparece en la armadura Hombre Nidoking ¿Qué tal? Ya que ha atrapado a Nidoking Pues vamos a hacer Lo mismo Con su versión masculina Su versión macho Nidoking Atrápate anda Atrápate Y siga buscando Al Alcalde ¿Dónde es Alcalde? No sé No tengo ni idea Vale Suben ahí De experiencia No sé qué Pim pam Registramos la Pokédex Ahí está Nidoking Veamos al PC Y a seguir buscando aquí Pues Pues no sé qué estamos buscando Aerodáctil ¿Dónde hemos llegado? ¿Esto qué es? Ah mira El Alcalde Alcalde Ahí está Ahí está Ahí está El Alcalde Vale Por un segundo A ver Vean bien que este muerto Lo único que puede criar Son mardas La tierra está que da pena verla Así no habrá manera De cultivar verduras No sé yo si esto será Un adiós muy bueno Para los terrenos De las nieves de la corona Hola Alcalde Ah Listo son los ojos ¿Qué te trae por aquí? ¿Cómo? ¿Que quieres informarte Sobre el corcel Del rey de las cosechas? Es una historia Demasiado larga Como para contártelo aquí ¿Qué tal si lo hablamos Con calma millalada? ¿Puedes pasarte por mi casa? Ahí te espero ¿Me has hecho Patearme todo esto Buscándote Para que me digas Que te vas a tu casa? Sí No Sí, sí Es lo que ha pasado Exactamente Slowbro Estás haciendo A tu nombre Vas Valentísimo Valentísimo, tío A ver Voy a entrar aquí Aquí No puede ser que no haya nada Tiene que haber Al menos un objeto O algo Aquí, aquí Aquí hay un objeto Y he visto otro oculto Servicio raro Si no llevo a muquem Reduce la velocidad Cuando se usa espacio raro Claro Reduce la velocidad Cuando se usa espacio raro Para atacar primero ¿Qué te haré orientada? Vale Este objeto es para evolucionar A Sinistía En Poltigast ¿Algún objeto más? ¿O? ¿O eso es todo Lo que había que encontrar aquí? ¿Qué? ¡Hola! Ni de la membra No te lo había visto No te lo había visto Pues creo que De los Nidoran Nidorino Y Nidokin Era el único que me faltaba Porque si no me equivoco Habíamos atrapado al Nidoran macho A Nidorino A Nidorino Y a Nidorin Y a Nidorin Bueno, captura crítica Pues muy bien Pues muy bien, tío Vamos a ser crítico En crítico Vale, ven un sur que sube Vale, pues Pues ya está Pues ya están todos Pues ya tenemos la familia en completo ¿Eh? Tenemos la familia en completo De los Nidoran Vale Y ahora Por favor Quería mirar si hay objetos por aquí Sí Antes de volver Porque seguramente voy a hacer aquí Un viajecito rápido Vale, pues No parece que haya nada más Así que nos vamos Directos A Villalada Con un vuelo evidentemente Uf, qué rápido Bueno, en serio Lo digo Lo digo muy en serio, tío Ha sido rapidísimo A ver Ojo Tío, pilla Puerro grueso Meh Nada, no me interesa Oye, ¿otra vez estarás en la puerta? ¿No me dejas entrar a tu casa o qué? Parece que no La cabeza del rey de las cosechas Se ha vuelto enorme ¿Y dice que ese sería En realidad su aspecto original? Ciertamente estaba representado De esa guisa En el jersey que lleva a su motivo Pero tú hablas Como si lo hubieses visto en persona A pesar que la estatua Llevaba rota Desde que yo era un chavalín Ah, sí Quería saber más acerca del corcel Del rey de las cosechas, ¿no? ¿Y por qué te interesa a ti ese tema? Que me aspen si lo entiendo En fin Si tanto curioso tienes Sígueme El corcel pueden ser Los dos caballos estos que aparecían Los dos caballos nuevos Hace mucho tiempo leí en un libro Que el corcel del rey Sentía gran predilección Por una hortaliza Que podía hallarse En las nieves de la corona ¿Pero cuál era exactamente? ¿Serán las zanahorias? Uf, no estoy yo Como para cortarme Codo desmemoriado Que me he vuelto últimamente Si quieres profundizar en el tema Mejor consulta tú mismo Los libros de la estantería Un carving ¿Qué pasa? Ah, ahí está el carving Y los libros ¿Qué libros quieres leer? Uf, pues hay bastantes El rey de las cosechas El corcel del rey Las riendas unión Hortalizas autóctonas La danza Nival De vialada E Incentivación Del turismo Vamos ahí de uno o no Un Pokémon Un Pokémon con el don De hacer prosperar Cualquier cosecha En este paramuelado Aquel que torna Llanuras en campos de flores Con un simple gesto De la mano diestra Aquel que madura Cualquier fruto U hortaliza Con un simple gesto De la mano siniestra Palomose de su corcel Cabalga Engalanado con una gran corona De un verde centelleante Y deja tras así Un rastro de diminutos brotes Donde los cascos En su montura Tocan el suelo Su poder lo convierte En un monarca Digno de estas tierras Y como tal Le rendimos pleitesía El corcel Un Pokémon que hace Las veces de leal Montura y eterno Compañero de fatigas De su majestad Tamaños del poder Que blanen unidos Que podrían crear Un bosque de la noche al alba En el pasado Asaltaba a placer Las cosechas de la región Y llegó a causar Verdaderos estragos Por lo que las gentes Lo titlaron de calamidad El rey terción del conflicto Y doblegó al corcel Para calmar El instinto salvaje Que lo dominaba Hay quienes afirman Que su peleaje Es tan oscuro Como un fantasma En plena noche Ojo Otros Tan claro como un manto De hielo recién formado Y ahí está El corcel Es el caballo Que parece que hay dos Uno es tipo fantasma Otro es tipo hielo Y tiene toda la pinta Que solo vamos a poder Coger uno Lamentablemente Resulta imposible Discernir la verdad De las habladurías ¿Quieres leer algo más? Si La rienda es unión El accesorio Que permite al rey Canalizar sus poderes Para instruir Y templar a su corcel Estas riendas No son sino una ofrenda Del pueblo Para agradecer la abundancia Que nos brinda Simbolizan la unión Entre el rey Y su montura Así como el vínculo Que le une a la raza humana Es imperativo Que le hagamos entrega De unas nuevas riendas Al inicio de cada año venidero Hay que trenzarlas Con esmero Combinando Un pétalo fulgor Con un mechón De lacrim De su corcel Un pétalo fulgor Esa tradición Deberá pasar De padres a hijos Y por nuestro bien No caer jamás en el olvido ¿Cingamos leyendo? Porque me parece Bastante interesante Esto Como parte de la historia Las autorizas Estas a ver Las zanarias cultivadas En las nieves de la corona Poseen una particularidad Única Si las semillas Germinan bajo un manto De nieve crecen Zanahorias níveas Si lo hacen junto Al lugar de descanso eterno Lo que se obtiene Son zanahorias oscuras Es por todo sabido Que el corcel del rey Adora estas deliciosas raíces Más Existen discrepancias Entre los distintos relatos Que giran en torno a él Unos afirman Que el corcel En cuestión es de tipo hielo Y adora comer La primera variedad Otros en cambio Describen a un corcel De tipo fantasma Que siente predilección Por la segunda Hemos dicho Las zanahorias oscuras Volvamos a leer Hablamos de zanahorias oscuras Y tiene que hacer Tiene que crecer Junto a un lugar De descanso eterno Junto al cementerio ¿No? A lo mejor es junto al cementerio ¿Puede ser? Podría ser ¿No? Podría ser eso La danza animal de Villa Helada A ver Como imaginaréis No es fácil vivir En esta anterior realidad Donde la temperatura Parece descender sin piedad Año tras año El calor del hogar Invita a no querer pisar La calle en todo el día Pero ejercitar el cuerpo De vez en cuando Resulta primordial Para la salud Y aquí es donde entra en juego La famosa danza animal De Villa Helada Ideal para traer el calor Los brazos hacia arriba Y Alehop Alehop Agacha la cabeza Y Tralarí Tralará Únete al corro Y baila el son de los demás Te ayudará a mantenerte joven Por muchos años Vamos a leer el último Nuevo souvenir Para promocionar el pueblo Oficial de Turismo de Villa Dios oficial El nuevo producto promocional Será el jersey del rey de las cosechas En cuanto a diseño Nos hemos encantado Por reutilizar Una de las imagenes de la leyenda Lo cual nos permitirá Ahorrar tiempo y dinero Esperamos que os guste Muchas gracias por enviarnos Vuestras sugerencias Vale No hay que leer nada más Tenemos ya información Sí, sí Ya tengo información Vale Ahora aparecerá Calyrex o algo ¿No? Míralo Lo que no sé Es porque no se presenta Aquí delante de la gente Dice Hola Soy Calyrex No soy una leyenda Ni una fábula Soy una realidad Hola Estoy aquí Voy a salvaros De moridos de hambre De las cosechas No entiendo No entiendo muy bien eso ¿Cómo justifica el juego eso? ¿Cómo justifica el juego Que Calyrex no coja Y aparezca aquí? Calyrex Si no tienes a Pionic aquí No te entiendo No, no te entiendo Calyrex Ah, mira Ah, hola Como dante Ya decía yo que alguien Me estaba llamando ¿Eras tú? Sí, venga Pionic Vale Cuéntame Calyrex Niño bueno ¿Has logrado averiguar algo Sobre mi leal corcel? Sí ¿Dices que has descubierto algo Por lo que mi corcel Sentía profundo de emoción? Nuestra vivencia Se remonta a tiempos tan lejanos Que no logro recordar ¿Qué podría ser? Aunque quizá Podríamos captar su atención Si se hallaron nuestras manos Dime ¿De qué se trata en concreto? ¿Qué son las zanahorias? ¿Las zanahorias? ¡Ah, zanahorias! Ahora que lo pienso Ante la mera visión De cierta hortaliza Se lanzaba con tal ímpetu Que debía hacer acopio De todas mis fuerzas Para refrenarlo En efecto Bien podría tratarse de zanahorias Una vez más Demuestras tu valía Niño humano De tener en nuestro poder Alguna zanahoria Podríamos usarla como cebo Para traer a mi fiel corcel Desde donde quiera que se encuentre Me pregunto Si los habitantes de la villa Aún las cultivarán Una semilla bastaría Yo podría hacerla germinar Tema ya semillas No puedo creerlo Bueno, bueno, bueno Que se ponen los ojos blancos ¿Me dices que esa bolsa Que portas contiene Semillas de zanahoria? Los humanos Sois una genuina Caja de sorpresas Me impresiona ver De lo que sois capaces Por desgracia La tierra de la villa Es demasiado estéril De nada serviría Sembrarlas aquí Yo puedo usar mis poderes Para estimular su crecimiento Pero antes es preciso Hallar suelo fértil Y cultivable ¿En qué rincón De mi nevado reinado Podrían prosperar Nuevos cultivos? Ojo Está buscando ubicaciones ¿No? Me viene a la cabeza Un huerto cubierto Por un grueso manto De nieve cristalina Y el helado Del cementerio Que es para Estanahorias oscuras Y para que el corcel Sea Spectrier O algo así Creo que se llamaba Que es el del tipo fantasma Y otro huerto Junto al lugar Donde descansan Quienes ya no están Entre nosotros A ese vamos a ir Si siembra las semillas En uno de ellos Podría hacer que crezcan Al instante Con la ayuda De mis poderes Elige el que más te plazca Y siembra sin demora Las semillas de Zanahoria Vale ¿Eh? Piero ir flipando No puede ser He vuelto a quedarme flipando En plena calle Lo malo es que me caiga Por las esquinas del sueño Si últimamente no me paro quieto Recuerda descansar De vez en cuando Para que no te pase igual Que a mí, comandante Venga, soy el momento De que ir a pie ni Tira, tira para allá Has marcado la ubicación De ambos huertos En tu mapa Mano, mira Después de conseguir Las semillas de Zanahoria Contárselo a Calyrex Me habló de dos huertos Aptos para su cultivo Uno nevado Y otro junto a unas tumbas Solo falta escoger Uno de los dos Y sembrarlas Vamos a ir a las tumbas ¿Puedo hacer un Un vuelo? Eh, no puedo Bueno Uno está en el desfiladero nevado Otro está en el Viejo cementerio Vamos a ir a hacer Viejo cementerio Iba a ir en todas formas Al viejo cementerio Pero bueno Es además es que Que me acerca hasta Ojo ¿Qué pasa? Abuelita, abuelita ¿Quién es? La niña de Libby Cántame la canción Del corcel del rey Vale, mi sol El ser violento Blanco de excepción Devoraba la zanahoria Nivea con fruición Su gélido aspecto En mi memoria verdura Y cuando es medido Afición por esa verdura El ser violento Negro como el firmamento Amaba con locura La zanahoria oscura Su porte fantasmagórico Es que te lo pone además En rosa, tío Su su porte fantasmagórico La leyenda eterniza Y cuando es medido Al metido Por tal hortaliza A ver si comes tú también Tanta verdurina Como el poco Bueno, la canción Sí Vale Vale, esto por si No habíamos leído Lo de antes Para decirnos Oye Que si plantas Las oscuras Tienes al fantasma Y se plantan las otras Y eso ¿Estas huellas ahora de qué son? No sé si esto es de otra leyenda Pero bueno, Sonia ¿Pero qué estás aquí? Pero, Sonia No hay duda Mi hipótesis ha dado en el clavo José Ángel Sí, hola ¿Te puedes saber Qué estás haciendo aquí? Eso mismo te iba a preguntar A ti Pues es una buena pregunta La verdad Hace un frío que pela Me estoy empezando a arrepentir De no haberlo pensado mejor Sí, vas un poco Vas un poco fresquita, eh Sonia He venido para investigar A ciertos Pokémon Que habitan en este lugar Verás, algunos Pokémon Prefieren entornos En los que no hay humanos Esta zona es ideal Para esa clase de Pokémon Según mi hipótesis Hay tres Pokémon legendarios Escondidos por aquí Pero uno Venga, se viene a esas huellas Para que pueda demostrarte mi teoría Pero ¿Cómo que hay tres? ¿Cómo que hay tres legendarios Escondidos? Has encontrado el 2% De las pistas Acerca del Pokémon Pesón Acero ¿Qué Pokémon Pesón Acero? ¿Cuál es el Pokémon Pesón Acero? Si estoy diciendo cierto Las nieves de la corona Habitan en el Pokémon Pesón Acero El Pokémon Gruta Y el Pokémon Prado Espera Estos son los espadachines, eh ¿No? Creo que son los espadachines Cobalion Virizium Y Terracion Creo Creo Hay pistas Hay pistas con esas repartidas Por la zona Si consigues encontrar Todas las pistas Podría usar mi buscador De Pokémon Para localizar el hábitat De cada Pokémon legendario Pero con este frío Yo no puedo trabajar José Ángel Tú te vas a quedar Por esta zona un rato, ¿no? Si encontraste alguna pista Relacionada con los Pokémon Que busco ¿Te importaría traérmela? Te lo compensaré, por supuesto Están en esa casa ahí Desguardada de este frío Dios ¿Vale? Si es que abajaste un prontor No me puedo concentrar Vale Estos son como los Jiglet Alola En la armadura Pero evidentemente Pues no son Jiglet Sino que son huellas Tío, coge esto Raíz de energía Vale, pues Los Jiglet Alola A ver, los Jiglet Alola Mira, chapas plantadas Ojo a eso Para subir uno de los Jigwes Al máximo Los Jiglet Alola Servían porque te daban Te daban un poco Mendo Alola Bueno, te daban, sí Pokémon en forma Alola O Pokémon de Forma de canto ¿No? Si Si ibas encontrando huellas Aquí parece que las huellas Son para conseguir A los legendarios A los legendarios Diría Vale, si no me equivoco Diría que son los tres Que son los tres Espadatines Que me los encontré De casualidad En la Pokédex De Corona Menta seria Bueno, no me interesa Menta seria Igual es un objeto tremendo Pero No estoy yo ahora Para hacerle mucho caso A la menta seria Lo que quiero hacer caso Es a A plantar esto Sí, sí, sí Por favor, esquiva, esquiva Esto es un Sí, sí, sí Esto es un Dragapol, tío Bueno Pues ha salido un Dragapol Otro que Otro que No era fácil de conseguir Para nada Esta es la zona Esta es Es uno de los huertos Que mencionó Calyrex ¿Quiere sembrar Las semillas de zanahoria aquí? Sí Veo que ha salido a encontrar Uno de los lugares indicados Si sembrales aquí La tierra proveerá Zanahorias oscuras Si la memoria no me falla Esa es la hortaliza Pero directa De mi corcel De tipo fantasma ¿Tienes absoluta certeza De querer sembrar aquí las semillas? Una vez hecho No hay marcha atrás Pues igual que pasaba Con un Shifu Que solo podías elegir uno Eh Ya vemos que aquí Pues Solo puedes elegir uno Magnífico Adelante Hora de la siembra Hora de la siembra Primero labrar Y ahuecar la tierra La siembra De las vías de zanahoria Es el siguiente pasadar Y para finalizar Todo se cubre Con un fino manto de tierra Gran labor Veo que el cuidado De las plantas No te es ajeno Porque yo no he Plantado plantas Nunca Ha llegado mi turno Pues Permíteme que te muestre Lo que puedo ser capaz Ojo ¿Qué es esto, tío? No sé ¿Qué es esto? El suelo comienza A temblar levemente Y Hostia Es una zanahoria Sí, pues es una zanahoria Oscura, vaya Una zanahoria azul Tan solo lo bravo Que germine Una de las innumerables Semillas plantadas A estos han visto Mermados mis poderes Es totalmente deplorable Vergonzoso Mas todo cambiará en breve Adelante, niño humano Tira con fuerza férrea Y extrae la zanahoria oscura Vamos, vamos, vamos Dale Quieres arrancar Sí, dale Uno, dos Y alejo Has obtenido una zanahoria oscura Una zanahoria cultivada En un huerto sombrío Es la hortaliza preferida Del amado corcel Del rey de las cosechas Tu labor ha sido Encomiable, niño humano Podemos emplear Esa zanahoria Como es el niñolo Para que mi fiel corcel Regrese a mi lado Ojalá portase conmigo Las riendas unión Para potenciar mis poderes Y calvalgar sin problemas Pero dudo seriamente Que los humanos Estén dispuestos A dedicarme Tamaña ofrenda Ojo Ojo Espectrier Ojo Espectrier Ojo Espectrier Ojo Espectrier Espectrier Eres tú, mi amado corcel Lo es, lo es Ese pelaje negro ilustroso Ese porti indomable Ese espíritu salvaje No has cambiado una viz Desde que nuestros caminos Se cruzaron Me embarga la nostalgia Espectrier Sí, se ha ido ¿A dónde habrá ido? ¿A la villa? Es posible que haya percibido A la zanahoria por su olor Sin poder ubicar exactamente El lugar donde se encuentra A juzgar por la dirección Que ha tomado Debe de haber partido Rumbo a la villa A saquear los antiguos cultivos De zanahoria En ese caso Villalada corre peligro No hay tiempo que perder Niño humano Sí, pues a esa velocidad Vas a cogerlo, eh Sin duda, eh A esa velocidad Vas a cogerlo Gracias al poder De Calyrex Ha crecido una zanahoria Oscura en el huerto Junto a las tumbas En el que sembré las semillas El olor de la zanahoria Trajo a Espectrier Pero enseguida salió Corriendo hacia Villalada Pues hacia Villalada Que bueno Yo no me voy corriendo Yo voy a ir volando Yo voy a ir volando Y Calyrex Deberías hacer lo mismo Porque si no La vamos a tener Bueno, ya habíamos leído Que el corcel este La había liado La había liado Hasta que llegó Calyrex ¡Suscríbete al canal!